Bueno, yo estoy muy contenta de realizar por primera vez esta importante entrevista, ahora sí que estoy entrevistando a los más fregones, y no sólo de la música, sino también pues para toda la humanidad, para todos los seres humanos, para todos los mexicanos, los extranjeros, para todos los inmigrantes, existe CISVAC. Esta organización, esta fundación, esta empresa, no sé cómo llamarla porque hace tantas labores que una persona no se siente sola, no se siente desamparada. Y de aquí han salido grandes personalidades, no solamente como empresarios, como doctores, como profesionistas en general, sino también cantantes. Y bueno, tenemos el gusto de conocer a Enemar Vega, la orquídea del platino, quien es venezolana y salió también de esta importante fundación, que gracias a esta fundación CISVAC, ella ahora ya está arreglando todos sus papeles para también tener su nacionalidad mexicana, pero lo más importante de todo es que vive al lado de sus hijos, gracias a CISVAC pudo traer a sus hijos de Venezuela a México, y ahora trabajar, realizarse y ser esa gran cantante en Cancún. Licenciada, ¿qué siente usted de ver que su trabajo ha valido la pena y que una mujer está feliz? Muchas mujeres están felices por toda la ayuda, por todo el apoyo que usted les brinda como fundación. Oye Ana, interesante tu pregunta, ¿qué me siento? No, sumamente orgullosa, orgullosa porque primero Aydemar Vega es una artista, una mujer, madre, emprendedora, es una mujer con todas las ganas que yo me le quito el sombrero. Es una excelente madre y que da todo por el todo para su familia. Y eso para la familia CISVAC es enorme y para mí personalmente yo la quiero mucho. Es algo que ella se ha ganado cada momento y cada centímetro de lo que es ella. Ella es única e irrepetible. Aydemar Vega simplemente para mí es una mujer maravillosa. Pues sí, así es licenciada. Yo me siento muy contenta de estar aquí gracias a la empresa La Orquídea de Platino Producciones, gracias a esta gran cantante de la que usted habla. Y así como ella, sabemos que hay muchas personas más, hombres, mujeres, que se han realizado gracias a su apoyo, que tienen sus documentos, pero también han estudiado, se han preparado o han conseguido trabajo gracias a CISVAC. Es correcto porque CISVAC simplemente somos un vehículo, somos un medio de poderlos a ellos acompañar desde el momento que inicia su trámite hasta que logra su tarjeta regulatoria en el país, o sea, una estancia en el país. Y eso de verdad es importante. El año pasado nosotros tenemos una gran cena, que le decimos gran cena, encuentro de bandera. Eso lo hacemos una vez al año, que es el Día Internacional del Refugiado, que es el 20 de junio de este año. Bueno, por condiciones no altas, no se pudo lograr el año que viene Dios mediante que sí. Se presentaron 17 artistas, de las cuales una de ellas fue Aydemar Vega, que fue increíble su presentación, todo su carisma, dejó realmente la tarima como es ella. Ella es única, desde que se paga en la tarima hasta que realmente baja, dejando en sí todo, todo lo que realmente genera. Esa aura, esa energía de ese artista, no solamente es el momento, sino lo que perdura después. Entonces, esos artistas de verdad me dan honor porque así está Aydemar Vega. Tenemos muchísimas personas, de las cuales en total, en artistas, tenemos aquí en Cancún más de 180 artistas de todas las nacionalidades diferentes. Y han pasado por CISVAD, por el Consejo Internacional Sumando Venezuela. Aunque no sean venezolanos, recordemos que hay 32 países de los cuales nosotros acogemos, acompañamos. Lo llevamos de la manita hasta que logre su estatus migratorio. Entonces, bueno, para nosotros es un orgullo, obviamente, Aydemar, que se ha ganado ese pedacito de corazón porque es increíble lo emprendedora y que para ella no existe un no. Y siempre le da la vuelta a la situación para salir allá. Bueno, y aquí tenemos a esta gran cantante, una gran mujer, muy trabajadora, muy humilde, sencilla, que inició esta carrera de la música por amor, pero con grandes miedos y ahora es la mujer más segura, luchista y trabajadora, como decimos en México, muy fregona. ¿Qué se siente estar en CISVAD, ser una mujer de CISVAD? Mira, lo máximo. Porque antes estaba escondida, la sombra estaba oculta porque por mis documentos no podíamos hablar muchas cosas, no podía mencionar muchas cosas y gracias a la licenciada ni representante legal artístico. Ella me sacó de esa sombra y aquí estoy mirándole con todo. Tanto sí que creé mi pequeña empresa, la arquitectura que no producciones, que creé eventos con causas, eventos para bodas, 15 años y también representando artistas ahora en este 2020 con el apoyo de la más fregona MEX. Y dos leones promotion y nos vamos para arriba porque estamos planeando traer a Cancún, Quintana Roo, lo que es el evento más grande que puede haber en México, que son los premios, los más fregones, la sombra Roo. Así es, entrega de premios a los más fregones, ya está cocinándose por ahí la planeación para traerla a Cancún. Ya hemos estado en otros estados de México entregando, reconociendo, premiando a todo el talento, la trayectoria y los éxitos de mujeres como tú, que soñaron ser y ahora lo son. Muchas felicidades. ¿Qué consejo le puedes dar a esas mujeres para lograr sus sueños? Aparte, claro, de ponerse en contacto con CISBAC, venir aquí, ¿qué consejo les darías? Bueno, si eres extranjera, no importa que seas venezolana, hondureña, de donde sea, y tienes problemas con tus documentos y eres artista, ven rápido a CISBAC. Busca en la dirección que te van a poner acá, abajo de toda la información, busca ahí a la licenciada Marilín Torre Leal y no te vas a arrepentir, vas a salir de la sombra y vas a poder crecer como artista y la verdad es que vale mucho la pena. Y siempre lucha por tu sueño. Así es, licenciada, a usted, para despedirnos, ¿qué mensaje le quiere dar a todos estos inmigrantes que están viendo esta entrevista? Y en especial, pues, a mujeres que viven bajo unas sombras escondidas cuando pueden salir y trabajar por la frente en alto. Oye, increíble, tú que estás allá sentada, tú que puedes ser una novia, un familiar, una amiga, un estudiante, alguien que está detrás siempre de cortina, sal, vente con nosotros, que realmente nosotros tenemos que buscar la mejor salida para ti y tu familia. No solamente eres tú, porque si tú estás bien, van a estar bien todos los tiempos de tu familia. Sal de allí, que nosotros estamos para servirte y ayudarte. Así es, mujeres, pues ya saben, porque unidas somos más fregonas, hacemos un gran equipo, solo tienen que buscar la ayuda, pero también tú que eres hombre, así es que tú también tienes derecho a salir adelante y SISVAC te va a ayudar. Bueno, y no solamente es importante que aquí, acuérdense que tenemos, hay extranjeros que son externos, porque son extranjeros que vienen a Cancún, y no solamente eso, sino que también hay extranjeros internos que están aquí en el estado de Quintana Roo, que son, por ejemplo, los que vienen de Puebla, están viviendo acá, los que vienen de Michoacán, viviendo de Cancún, los que vienen de Yucatán, Ciudad de México, aquí todos viven. Y muchos de ellos a veces se les presentan problemas legales de su área de su arte de nacimiento, de que tengan un problema que realmente en su estado no lo pueden resolver. Vienes aquí a SISVAC, que igualmente te apoyamos y vemos toda la manera para que tus documentos puedan tenerlos y puedas tener tu pasaporte aquí en Cancún. Muchísimas gracias, licenciada. Gracias a ti, Aydemar, por traernos a esta importante fundación con la Oquídea de Platina Producciones. Y pues, más que nada, gracias, licenciada, por todo el apoyo que le brinda a esta venezolana mexicana y ya Cancún, ya Cancún la doctora. La doctora, ya está bien en Michoacán. La doctora, la más famosa en Cancún. Ahí está, la más famosa en Cancún. Sí, gracias a ustedes, de verdad, a la más fregona mexicana, a la revista prestigio musical, a Dos Leones Promotion, a SISVAC, a la licenciada. Gracias, licenciada, por apoyarme. Bueno, pues, muchísimas gracias. Es un honor estar aquí en Cancún. La cámara viajera de la más fregona mexicana entrevistando a los más fregones hoy se ilusió. Definitivamente me voy muy contenta de esta entrevista, de tener a dos grandes mujeres y de conocer esta importante fundación de SISVAC. Muchas gracias, Amigna Sánchez. Gracias. Ayer Marrega. Y nuestra licenciada Marilyn Torreler. Gracias.